Este es un breve informativo de Noticias 12. Unicef dona dos camiones con sistema de refrigeración para transportar hasta 4 toneladas de vacunas. Las remesas provenientes de Estados Unidos representan un 75,9% en el mes de mayo, según el informe del Banco Central de Nicaragua. Diputados de la Asamblea Nacional cancelan 100 ONGs por incumplimientos de la ley. Este jueves fueron juramentados las nuevas autoridades de la Corte Centroamericana de Justicia para el periodo 2022-2023. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.